Barón de Macho Es un barón, es un barón, como yo lo pedí Es un barón, es un barón, es un barón, como yo lo pedí Es un barón Yo sí soy un campeón, entre todos los campeones Hoy soy padre, oigan señores, señores Es un barón, es un barón, es un barón Barón, barón, como yo lo pedí Es un barón, es un barón, es un barón, como yo lo pedí Es un barón Dios mío, échale la bendición Y que la Virgen domine, oh mí, tu nombre es oh mí Ya se oyen los clarines Es un barón, es un barón, como yo lo pedí Es un barón, es un barón, es un barón, como yo lo pedí Es un barón Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Algo bueno a mi hijo le pasa, ahora si es tan buena la bachata Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Es un balón que rico y que bonito, padre soy gracias a lo infinito Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Mi hijo se llama Ubiolet, en todo caninico, amona, chaparaco, andi, duende Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Le pasa cuando toco una rumba, toca una zanga, toca una pachanga Ubiolet, en todo caninico, amona, chaparaco, andi, duende Tú me quieres, yo te quiero Recuérdate que bravo soy yo, sabe Ubiolet, en todo caninico, amona, chaparaco, andi, duende Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Me voy pa'l campo, hoy es mi día, voy a pasarlo con el hijo mío todo el día Algo le pasa a mi hijo, algo nuevo a mi hijo le pasa Que bien me siento cuando me llama, me dice así, tatarararara Algo le pasa a mi hijo, algo nuevo a mi hijo le pasa Se llama Ubiolet, en todo caninico, amona, chaparaco, andi, duende Duende, 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 duende Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa